Recuerden utilizar el mejor código de creador, xSlayResenteX Que onda amigos de Youtube, soy de SlayResente y sean bienvenidos a la guía completa de desafíos, misiones de elementos, chacra de luz de la nueva skin de Aang Finalmente estamos en el último elemento y vamos a conseguir nada más y nada menos que el ala delta de Apa El fiel bisonte volador que acompaña a Aang, parte del conjunto de Avatar Muchachos, completamos todas estas misiones de elementos y sin más vamos a comenzar Desafío número 1, visita santuarios elementales en la misma partida, un total de dos son los que necesitamos No se compliquen, vámonos directamente justamente en esta zona que siempre vamos a encontrar la técnica del dominio del aire Con esto va a ser muy sencillo porque ya nos está contando la primera parte del desafío Y nos podemos mover extremadamente fácil y rápido por el mapa Le recomiendo la siguiente ubicación justamente esta de aquí, que aquí conseguimos la técnica del dominio del agua Así que simplemente llegando a estas dos ubicaciones ya nos cuenta el desafío extremadamente fácil y rápido Desafío número 2, reúne pergaminos de dominio en partidas distintas, un total de cuatro son los que necesitamos Muchachos, un desafío muy sencillo simplemente en cualquiera de las ubicaciones en donde hay pergaminos Hay que estar agarrándolos, también pueden aparecer por el mapa simplemente en cuatro partidas distintas y listo Mi recomendación que hagan en la misma ubicación y listo Desafío número 3, reúne peces, un total de cuatro son los que necesitamos Ahora simplemente necesitamos pescar peces en cualquiera de las ubicaciones A mi por ejemplo me gusta justo al sur del mapa en esta ubicación prácticamente no hay nadie Y lo que necesitamos es agarrar una caña de pescar Ya con la caña de pescar vamos a aventarla en donde están las animaciones de los peces Que justamente así es como se ve Y ya de aquí simplemente hay que estar pescando y agarrando los peces Cuando tengamos un total de cuatro es como nos cuenta el desafío Extremadamente fácil y rápido Desafío número 4, alcanza a oponentes con un arma cuerpo a cuerpo Un total de cuatro veces son los que necesitamos No se compliquen, vámonos a la zona de dominio duelista Aquí en dominio duelista podemos activar directamente lo que son los lacayos Al enfrentarnos al jefe de esta ubicación Y con estos lacayos que son muy sencillos simplemente con el pico vamos a hacerles daño Un total de cuatro veces es lo que necesitamos Lo cual se hace extremadamente fácil y rápido con estos NPCs Desafío número 5, recibe un regalo de Aang, Katara, Zuko y Tuff Un total de cuatro veces son las que necesitamos No se compliquen, vámonos directamente a esta ubicación En donde vamos a encontrar a Aang Vamos a hablar con Aang directamente y así es como nos va contando el desafío Ahora en esta misma ubicación vamos a agarrar la técnica del dominio del aire Aquí de esta manera ya nos vamos a poder dirigir hacia las siguientes ubicaciones Extremadamente fácil y rápido muchachos Vámonos directamente a esta ubicación que es la más cercana Aquí vamos a encontrar a Katara, simplemente hablamos con ella Y así es como nos va desbloqueando directamente el desafío Vámonos al siguiente que justamente está al oeste del mapa Pero si tienen la técnica del dominio del aire Directamente lo van a poder realizar muy fácil y rápido Aquí nos encontramos a Tuff y finalmente dejamos a Zuko para el final al norte del mapa Todo lo pueden hacer en una misma partida Si tienen la técnica del aire es por eso que les recomiendo primero caer con Aang Aquí como vemos ya simplemente hablamos con Zuko y listo De esta manera completamos el desafío extremadamente fácil y rápido Desafío número 6, elimina oponentes con distintos tipos de armas Un total de 4 son los que necesitamos Ya sea que tengan aquí el pergamino muchachos Pero mi recomendación es justamente irnos a entrar a Stigia Ya que con los lobos nos va a estar contando Aquí ya simplemente hay que estar intercambiando en diferentes tipos de armas Que van apareciendo por el mapa Cada uno que vayamos eliminando nos va contando Un total de 4 se hace extremadamente fácil y rápido muchachos Simplemente hay que estar intercambiando armas y listo Completamos este desafío Desafío número 7, nos encontramos en las misiones de descubrimiento Consigue puntos de experiencia en islas de creadores De 65 mil a 325 mil Muchachos no se complique en mi recomendación Vámonos a la sección en donde dice combate Y ahí en combate vamos a elegir lo que es la lista de juego Red vs Blue Rumble Tenemos que entrar en una partida pública Muy importante muchachos Y aquí ya una vez entrando simplemente se va a reducir a estar eliminando oponentes Directamente los 325 mil puntos son algo tardados Sin embargo esta es la mejor manera Además de que en esta lista de juego podemos mejorar nuestra puntería Bastante, así que sin más entran aquí Así que quiero que en este momento se suscriban al canal Si aún no están suscritos Síganme en las redes sociales Me encuentran como Disley Resenta en todos lados Facebook, Twitter, Instagram Esta fue la guía completa de desafíos Misiones de elementos Chakra de luz de la nueva skin de Aang Y finalmente completamos todo de la skin de Aang Soy Disley Resenta Dejen un like, dejen un comentario Y nos vemos hasta la próxima Y gracias ¡Gracias! ¡Gracias!